Música Tome lisa el puñal y traspasa Este pecho que amaste primero Tu bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Música Esos ojos llorar no sabían Ahora lloran con gran amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de mi corazón Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Música Bajaré silencioso a la tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas de rodillas de rodillas De rodillas elisa te ruego Que siquiera te acuerdes de mi Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavarle en su pecho un puñal Y clavarle en su pecho un puñal Música Y clavarle en su pecho un puñal Y clavarle en su pecho un puñal Música Música